Bueno amigos, estamos con otro vídeo más como ustedes pudieron ver en un vídeo anterior que nosotros vinimos a cortar el jaragüe así que ahora lo venimos a sacudir lo venimos a sacudir, no habíamos tenido tiempo de venir a sacudirlo porque como les decimos, nosotros pasamos demasiado ocupado y hoy tenemos un poquito de tiempo un poquito más de tiempo y pues hoy los hemos venido a sacudir aunque ya algo tardecito va pero ya tenemos que sacudirlas igual y ya está, aquí esto ¿cómo que se llama esto? la maicillera la maicillera, mira enfocada allí ¿cómo se mira de verdecito? bien verde claro se mira si pues te quiero decir yo que solo con el sereno mira como se ha puesto imagínate si uno le pusiera como regadillo bastante, con una achicadora da otra corta ya saldría otro oscilo decido de aquí también y acampanada me lo pongo aquí llevo los cientos yo también porque se puede poner en mi celo pero yo no quiero estará juntando estará juntando y hasta ahora algo está fuerte y ya está fuerte ya como que el otro día se metió una chiva aquí y traigo yo saco el agua y la voy a dejar adentro porque no quiero según yo no quiero que se me des y vos que se me des para que caiga aquí la semilla mira aquí una una de encima ya la botaron porque de lo que anorteó de lo que anorte ya si pues si que la lleva sacúdalo pues lo quiero mover cuidado porque eso está delicado van a caer allí con nadirte es el tallo esperate estamos aquí decido hágale hágale pero esperate yo quiero que como están yo quiero que se asciende este nadie déjame tantito esperate yo quiero agarrarlo bien decido y los zancudos que no te dejan los zancudos son los que molestan una ya que te estaba diciendo yo que ya casi la la botó porque del norte que hubo como son los que están más testados si por eso es decirle vos están está con todo ahí meterme a dejar esto porque no quiero que lleve esto decido y esto después donde lo vamos a echar por un lado póngalo por un lado póngalo ¿querés? ajá y si no lo vamos a ir a botar por allá va no solo ahí póngalo por un lado por un lado donde esté limpio cabalbe porque esto no quiero que lleve porque no quiero que lleve como te quiero decir este bolado aquí estoy estoy ganando decido cansada ya quiero ver como vamos decido ya tenemos hay algo mira algo si como tenemos que ir despacio decido bien sacudida está bien sacudida hay que agarrar menos menos manojitos porque que se llen delgadito para que se escurra bien decíle voy estoy estoy dándome un baño de vapor decí está ay dios mío y tenemos como cuatro montones que ir a sacudir todavía así cuesta si pues si y si esto tiene que ser despacio no así arrebatado no tiene que ser despacio decíle voy está le está le ganando dice cuesta bastante cuesta cuesta porque tenés que tener paciencia decirle vos están listas ya con esta semilla que saquemos mira se va a empastar ese otro potrero que va a quedar ya libre ahí que el que está haciendo mil para allí ya no va a ser allí va a ser en otro lado entonces se va a empastar ese ya ese potrero ya va a tener semilla de jaragüe bastante acá como cajón granito de arroz miren tenemos que sacudirlos bien porque no podemos desperdiciar bueno que la semilla no se desperdice pero nace donde no queremos que nazca si como que ocupa para sembrar se ocupa aquí si porque después hay que quemarlo con como se llama con fuego la cebolleta esa y cuesta más cuesta más quiero quitarle todo esto mira la semilla no te has fijado es viva mira si ya que está hablando dejo queremos ver brinca ya sola la semilla brinca nada mira no camina como no mira ponerte como por el sol ya pues no es por el norte brinca ya sola mira yo bien miro fíjate bien 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 que está como que está brincando cansado Stanley te aburrí de estar sacudiendo con paciencia con paciencia y cariño Stanley y después hay que imagínate para llenar un saco Stanley tenés que este sacudir bastante no sale ni medio saco ahí medio saco no hombre ahí sale la cientilla del saco pero como tenemos aquellos otros buruscos allá de buena mañana de galán mira que esté pegando la sombra pues si no ves que la hora ya está caliente pues pero ni modo tenemos que como les digo tenemos que hacer una cosa tenemos que hacer otra no podemos hacer todas las cosas como que hubieran unas como te quiero decir bájalo más bájalo más para que caiga porque como le haces muy alto el norte ajá para que caiga dentro del náilo no que te estaba diciendo ya Stanley de que de que poco abunda te decís vos es por la hora que estamos en lo caliente ya es una buena mañanita no pero una buena mañanita también Stanley como está húmedo está húmedo ahí de lo que está así mira sentado y en cambio así no aquí tiene estando llave miren cómo está este está lleno mira todo esto todo es el perfecto es igual no se le mira ahí está cayendo mira bien se mira bien bonito se mira mira donde deja de caer pero malaya es como cuesta si vos aquí estamos decíle vos están listos tenemos que sacudirlo todo imagínate vamos a llegar un como te quiero decir hasta que llenemos un saquito ya no tiene eso debí de echar ya en un saco ya mire para que vaya quedando despacio si para que vaya quedando despacio porque mire que el sin borre es grande el sin borre es grande pero es poquito espera me chanchito que le voy a sacar este este bolazo porque este hace que se pueda romper el saco ya voy a echarme un saco para decir vos para seguir sacudiendo decí vos mira que los hemos que cuesta sacudir esto si eso cuesta porque no quieres que perdice y las semillas ajá le alcanza el saco aquí lo voy a alcanzar yo esperame un tantito en este este blanco voy a hacer así mira lo voy a hacer así para que se recoja cuidado no sale mucho porque no a los lados va a salir por las esquinas mira queda como pastelito lo voy a hacer redondito mira para hacer los manos más ágil va no se regala la semilla la semilla ahora lo va a echar ahí para que me vaya quedando el saco decimos a ver cuántos sacos salen a ver cabal creo que va a salir a la mitad le digo yo porque como hay que pacharlo eso como que es para almohada si fuera algodón fuera galán y todo lo que le falta todavía que sacudir va a salir otro y como está una semillita ya sale la cebolleta estamos llenando los sacos de la semilla de jarabue de de esta es rápida rápida la terminaste hay que juntarlo primero ahí está sí pero hay que seguir sacudiendo no esto otro te voy a echar bueno amigos hasta aquí a todos invitándole siempre que se suscriba al canal gonaco 503 dejar su comentario su like nos vemos bien en el siguiente video hasta la próxima chau chau ¡Gracias!